Música Hoy es el segundo encuentro entre Economistas Sin Fronteras y la Asociación de Profesionales Inmigrantes Residentes en el País Vasco venimos haciendo una serie de encuentros para reflexionar, pensar y compartir diálogo sobre lo que es el emprendimiento y el proceso de emprender Somos dos entidades que trabajamos, entre otras cosas, en el ámbito del emprendimiento sobre todo del colectivo de personas migrantes y de mujeres y trabajamos desde una mirada o intentamos trabajar desde una mirada feminista y tomamos como referencia los principios de la economía social y solidaria Si no, en principio, más herramienta de la economía social y solidaria es la participación Se llama Aprendiendo desde el Sur, Aprendizajes desde el Sur y esta es la idea, construir este saber colectivo desde la mirada del sur que nos traen las ponentes Lo primero que nosotras tenemos que hacer es identificar las necesidades del contexto Lo que propusimos era poder vender menús, que me dan a un posto accesible Lo segundo es identificar cuáles habilidades tengo yo porque también seguramente habrán cosas que a mí me guste muchísimo hacer que me pasionen, pero pues que no, no sé Entonces creo que se resume como en ello en identificar el contexto y las necesidades saber cuáles son las habilidades que nosotras tenemos identificar esos sueños, esas pasiones, esas cosas que nos mueven y el hacer las cosas con muchísimo amor Bueno, pues digamos que en mi caso personal ha sido como pedirle ayuda también como a otras personas y lo que he hecho es hacer alianzas colaborativas Entonces tengo amigas que son muy buenas maquilladoras, por ejemplo y tengo otros amigos que son muy buenos fotógrafos porque no hacemos un día como de colaboración, como creativa Como fascinada, ¿no? de la forma y esta facilidad que tienes de cambiar de sección, ¿no? Esta capacidad de moverte entre sectores diferentes, ¿cómo lo haces? Pues yo creo que es un tema de analizar qué realmente me apasiona Desde los ocho años me gustó el tema de la repostería Un día pasando por un sitio que se llama El Sena opté y vi cursos de pastelería y panadería entonces me decidí a ir Saqué aquí el título de Chef Pastelera Aparte pertenezco a un vínculo de emprendedoras donde nos hemos organizado de ayudar unas a otras como cooperación Vemos que tu trabajo es el de una mujer emprendedora pero también una mujer combativa y te quería preguntar si también te sientes feminista Sí, sí, uno de mis, bueno, una de mis causas de divorcio fue ese tema Yo atravesé por eso y desde mi experiencia ayudo a otras personas e intento que salgan La dinámica ha surgido así al final otra vez y me ha parecido, o sea, tres experiencias de la edad muchísimas gracias a las tres Me parece muy interesante como nunca, nunca dejarnos caer Muchas gracias por la invitación Vamos a estar dentro de la red, cuenten conmigo Es esa posibilidad de creer, de tener fe, de tener esperanza en esas cosas que nosotras hemos soñado durante toda nuestra vida y que por diferentes cosas pensamos que no pueden ser pero que sí pueden ser entonces esa es como la invitación Hoy en día, de todas esas personas que yo he ayudado hay dos que tienen su emprendimiento Y os invitamos a un próximo encuentro que sería la segunda parte en el que hablaremos de la interculturalidad en los procesos colectivos de emprendimiento